¿Qué onda? El video anterior trataba sobre un evento de exhibición en Forza Horizon Concretamente de un auto Mustang contra un avión Mustang Y resulta que en Horizon 2 hay un evento similar Pero con la pequeña diferencia que en el primer juego Eran autos y aviones americanos Además de estar compitiendo en Colorado Básicamente aquí es que al ser la secuela Está ambientado en un continente diferente En países como Francia e Italia Eso creo Al menos en este evento se corre con un auto italiano Y los aviones supongo que también deben ser europeos Hace mucho tiempo vi un documental En donde se mencionaba que cierto tipo de aviones Se ensamblaban en diferentes países Es decir, se fabricaban las piezas por separado Y al final se armaban Por ejemplo, las alas en Italia El fuselaje en Francia La cabina en Alemania Algo así Se fabricaba entre miembros de la Unión Europea Lo que no recuerdo bien es Si dicho documental era para ensamblar aviones comerciales Tal vez la competencia de los Boeing O si era con fines militares Para compartir tecnologías Y garantizar la protección de sus territorios La verdad es que ya hace mucho tiempo que lo vi Tal vez uno o dos años Y sin investigar muy a fondo Solamente de memoria Creo que si era cerca de un avión Para las Fuerzas Armadas Europeas Para competir contra los aviones Casa de Estados Unidos Y el de quinta generación ruso El Sukhoi o algo así Pero bueno El punto aquí es el evento de exhibición Un carro italiano Un Ferrari contra un avión O mejor dicho Varios aviones empleados por las Fuerzas Aéreas Europeas Es el modo rivales Pero prácticamente es el mismo evento Sigan saliendo los aviones Que ahora quedan en segundo término Porque al que hay que vencer Es al fantasma que marcó mejor tiempo que yo en el evento Lo que sí es que tuve algunos choques Después de este evento Y de ver el estado del coche Competí contra otro rival Pero me confundí dejando esta carrera Y eliminando la que me salió más limpia Y bueno Luego sale que hay que hacer un viaje hacia Niza Creo que sigue siendo Italia La verdad es que mi geografía es bastante mala Pero creo que en Assassin's Creed 2 El de Ezio Niza es una de las ciudades que visita Este viaje es como tipo paseo No hay que llegar primero Solamente hay que llegar Pero en el trayecto choqué a un corvette Creo que me salí del camino Porque no conocía el recorrido Pero creo que el día que jugué esta partida Tenía sueño O tal vez es que conduzco así de mal siempre Debo decir que me hubiera gustado a mi Estar conduciendo el Skyline En vez de este auto italiano Aunque no sea simulación Creo, firmemente Que para motivarte Te tiene que gustar el auto que estás conduciendo El sonido del motor Su manejo Y además la estética Los Ferrari suenan de lujo Pero para mi deberían ser más ruidosos Al final Casi al término de editar este video Lo pensé demasiado Sobre si debía subir o no este video al canal Los micrófonos Para garantizarles el mejor O una vez que escucharán en toda Europa O el mundo Todo aquí en un solo lugar Vengan a vernos al escenario Hospital y Horizon Y estén atentos a las fiestas únicas de Hospital En toda Francia e Italia Y sigan con nosotros Para escuchar todas las noticias Y chismes del festival Y hablando de eso ¿No teníamos que decir algo Sobre un equipo de exhibiciones aéreas, Chris? Sí La verdad no sé ni de qué se trataba No se vayan En 400 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda ¡Gracias! 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 En 400 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda ¡Gracias! 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 En la glorieta toma la primera salida Curva a la derecha En 200 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda En 200 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda El ritmo no para aquí en Hospital Soy Chris Goss Aquí todo el día y toda la noche Con London Electricity y gran parte del equipo de Hospital Les cuento que estamos disfrutando el Festival Horizon Y por qué no lo haríamos El viaje sigue su camino Tanto choque me avergüenza Pero muy posiblemente después Intentaré hacerlo mucho mejor Aparte, tal vez solo sea mi imaginación Pero creo que los sticks del control de 360 Son más cómodos que los de la One Como que al principio lo sentía muy lentos en respuesta Pero tal vez sea porque no me he acostumbrado Bienvenido a Nisa Como dije antes El campeonato al que entras Está determinado por el auto que conduces Eso significa que te inscribí en el campeonato Modern Supercars de Nisa Si quieres otra cosa, no hay problema El salón automotor está abierto Puedes comprar otro auto Y volver aquí a anotarte al campeonato Que corresponde a ese auto Ey, el salón automotor acaba de abrir Puedes ir a comprar un auto nuevo Oye, solo quería decirte que Horizon Online se terminó de instalar En 100 metros, gira a la izquierda Bienvenido a Horizon Online Aquí, al igual que en el modo individual Puedes seguir ganando dinero y PE por todo lo que hagas Hasta obtienes bonus adicionales por correr con tus compañeros de club En Horizon Online Terminar primero no es la única forma de ganar Corre rápido Juega limpio Y con mucha habilidad Para poder ganar tantos PE como el tipo que está a la cabeza Hay dos formas de jugar a Horizon Online